¿Qué es la impresión 3D? Fabricar desde comida hasta un puente ya es posible con ella. Entérate hoy en Tecnonauta cómo funcionan las impresoras 3D que ya se encuentran disponibles en el mercado. ¡Comenzamos! Vamos a empezar explicando qué es la impresión en tres dimensiones. Que no es otra cosa que la reproducción de objetos con volumen a partir de un prototipo diseñado por ordenador. Para que os hagáis una idea, podríamos crear desde un tornillo hasta un edificio. Y para ello simplemente tendremos que diseñar en 3D el objeto que queramos crear e imprimirlo. Ahora que ya sabéis en qué consiste la impresión en 3D, vamos a explicaros los dos tipos de impresión más utilizados y cómo funcionan. Por un lado están las impresoras que fabrican objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de materiales, como plásticos o resinas. Estos materiales se van uniendo, formando pequeñas capas una encima de otra dando como resultado final un objeto en tres dimensiones. La verdad es que el proceso es similar al de la construcción de cualquier edificio. Se van levantando hileras de ladrillos hasta que se finaliza la construcción. Bueno, pues esto es igual. Solo que en este caso no colocaremos ladrillos, sino que serán capas de plástico o resina las que terminen dando forma al objeto. Una cosa curiosa, también será posible de esta forma crear figuras comestibles. Aunque bueno, llegado el momento, en vez de utilizar resina, se insertaría, por ejemplo, chocolate. Mmm, chocolate. Bueno. Por otro lado, tenemos las impresoras que utilizan el método de impresión por inyección. En este caso se coloca una capa de polvo muy fina a la que un cartucho parecido al de las impresoras tradicionales inyecta un pegamento para fijar la parte que queremos que quede sólida. Así, a la primera capa se le añadirá otra con la que se llevará a cabo el mismo procedimiento y así sucesivamente. Para finalizar, tendremos que eliminar el polvo restante que no haya quedado fijado. Ya se me ha explicado qué es la impresión 3D y qué tipos de impresoras existen. Vamos ahora a hablar de cuál será su utilidad en la actualidad y en un futuro cercano. Ante todo, es importante recordar que en sus inicios, hace más de una década, las impresoras 3D se utilizaban para crear prototipos, pues para ingeniería, para el diseño industrial y para la arquitectura. Pues bien, en la actualidad se han expandido muchísimo llegando a crear objetos tan cotidianos como una silla o una mesa o una lámpara, por ejemplo. Y no solo eso, sino que ya hay quien especula con la posibilidad de crear hasta puentes y edificios. Además, también se empiezan a utilizar en otras disciplinas como, por ejemplo, la ortopedia o incluso la moda. De hecho, su uso en la moda puede resultar revolucionario porque puedes hacer que el producto se adapte a ti y no a la inversa, como suele ser lo habitual. Tú imagínate que quisieras comprarte un zapato pero tuvieras miedo de que no encajara con tu pie. Pues en este caso, bastaría con escanear tu pie y registrar su forma para luego adaptar el diseño del zapato a tu pie. Después solo quedaría imprimirlo y listo. Otra utilidad que ya podemos encontrar en otras tiendas especializadas es la de crearte tu propio minillo. Sí, sí, como lo oyes. Al igual que con el zapato, tan solo es necesario realizar un escáner completo para poder imprimir una pequeña figura con tu forma. Pero si lo que hacen estas impresoras 3D en el presente es impresionante, más asombroso aún es lo que podrán hacer en el futuro. Cada vez se habla más de las bioimpresoras, que serían capaces de crear órganos humanos, tejidos e incluso hamburguesas. Para poder hacerlo, la impresora utilizaría células madre como material de impresión. Sin lugar a dudas, hemos podido ver algunos de los usos asombrosos de estas impresoras. Pero eso no es todo, ya que incluso se dice que podrían replicar partes de las propias impresoras. Y lo más sorprendente es que podremos fabricar lo que queramos. Lo que sea, ¿tú te imaginas descargarte la plantilla de una taza en 3D y poder imprimirla? La verdad es que con estas impresoras los únicos límites están marcados por nuestra propia imaginación. Seguro que muchos ya estáis pensando en vuestra propia pala de padel o vuestra propia silla. Pero os preguntaréis, ¿cuánto cuestan? Pues por ahora, este es el principal inconveniente a la hora de comercializarlo. Aunque sus precios han bajado respecto a las primeras impresoras 3D que tenían un valor entre 100.000 y 500.000 dólares. Actualmente ya podemos encontrar modelos más económicos, como los que nos ofrece, por ejemplo, Z Printer, que sus precios oscilan entre los 15.000 y los 25.000 dólares en su versión en color. De todos modos, sigue siendo un coste bastante elevado para todos y por eso precisamente han salido al mercado algunos modelos que vienen por piezas, lo que nos obliga a montarla por nuestra propia cuenta. Eso y una peor calidad hacen bajar el precio un montón, podría costarnos unos 500 dólares. Podéis ampliar toda la información a través del link que os adjuntamos en la descripción del vídeo y ya de paso, contestarnos a la pregunta de esta semana. ¿Creéis que las impresoras 3D tienen futuro a nivel doméstico o que se quedarán en un uso exclusivo para empresas? Para manteneros informados de todo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y visitar nuestros perfiles de Facebook y Twitter. ¡Hasta el próximo vídeo!